Ya no puedo seguir un tiempo, por fin debo confesar este horrible secreto, no soy realmente uno de los malesteros. Mi nombre es Juan Carlos Mujeres, la verdad es que soy un espira de nada. No tenemos demasiada gente que conoce a mí, no tengo familia, mi casa de ahora de la gente nunca regresará. Lo siento mucho, nunca has tu padre.